Hola, les saluda Alfredo Jacomino. Bienvenidos a este informativo de Radio Televisión Martí. En Cuba, residentes en varias de las provincias más afectadas por el COVID-19, como La Habana, Pinar del Río y Guantánamo, continúan quejándose de la escasez y las largas colas para abastecerse de alimentos, mientras las autoridades de salud reportan récord de contagios por el coronavirus. Yvette Pacheco, informada. Las colas siguen siendo el denominador común en provincias que reportan el mayor número de contagios por COVID-19 en Cuba. Entre las más afectadas se encuentra Guantánamo. Desde allí, el activista Henry Couto dijo a Radio Martín. Todavía el gobierno no ha tomado las medidas para prevenir lo que está pasando. Porque la gente sigue en el mar en las calles. No hay comida, la gente sigue en la tienda. Ayer, un cupé que hay en la entrada de San Gusto. Y ayer a las 5 de la tarde, la gente allí tenía un catre. La gente está durmiendo en esos lugares para comprar el calicuado, para comprar aceite o comprar pollo, lo que pueda resolver. Uno encima de otro para resolver el problema de la alimentación y el COVID. Eso no tiene error. En Guantánamo, según nuestro entrevistado... No hay, es sanitario, no incluo, esas cosas no las hay. La gente se está valiendo de las personas que vienen de Haití, que están en medicina, están en comida, están en ropa, porque no hay seriedad por parte del gobierno con el tema de la salud, la alimentación. No hay agua en la tienda, no hay detergente líquido. Por otra parte, en La Habana, donde una de las medidas a tomar por estos días era la descentralización de las colas, todo se mantiene igual, según expresó a Radio Martí, la activista María López, desde Centro Habana. Todo lo de ellos siempre ha sido una mentira. Estamos igual, las mismas colas. En la provincia Pinar del Río, el Consejo de Defensa Provincial retomó las medidas correspondientes a la fase de transmisión autóctona limitada. A solo 12 kilómetros de la capital provincial vive la activista Daudi Hermelo, quien aseguró a Radio Martí que las personas están en la calle. Igual que si no hubiese ningún virus, las colas son inmensas, mayormente en las tiendas de dinero americano, hay mucha aglomeración de personas. El sábado, Cuba reportaba la cifra récord de 650 nuevos casos de COVID-19, mientras el domingo se informaban 292, para un total, en tan solo dos días, de 942 personas infectadas. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco. El opositor ruso Alexei Navalny, quien llegó este domingo a Moscú, procedente de Alemania, llamó a manifestaciones en las calles, tras la encarcelación dispuesta en su contra por el gobierno de Vladimir Putin. Un tribunal ruso ordenó el lunes la encarcelación durante 30 días del opositor Alexei Navalny, después de su controvertida detención el domingo al llegar a Moscú, procedente de Alemania, donde estuvo cinco meses en convalescencia por un presunto envenenamiento. El enemigo jurado del Kremlin llamó a los rusos a protestar. El servicio penitenciario había advertido que Navalny sería arrestado a su regreso, por violar el control judicial que se le había impuesto como parte de una sentencia suspendida de cinco años de prisión por malversación de fondos, que el oponente considera que tiene motivación política. La ONU, la Unión Europea, Estados Unidos, Alemania, Francia y Reino Unido, entre otros, pidieron su liberación inmediata. Pedimos la liberación inmediata del señor Navalny. La politización del poder judicial y la detención de opositores políticos es inaceptable y contraviene las obligaciones internacionales de Rusia. Ante esta avalancha de críticas, el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, dijo que es un asunto de las fuerzas de seguridad y que se trata de hacer respetar la ley. Realmente se puede sentir la alegría en esos comentarios copiados. Aparentemente les permite a los políticos occidentales ver esto como una oportunidad para desviar la atención de la crisis más profunda que sufre el modelo de desarrollo liberal. El carismático activista anticorrupción acusa al presidente Vladimir Putin de haber ordenado su asesinato envenenándolo con Novichok, algo que Rusia niega.